Te equivocas las cosas jamás sucedieron así Es mentira que estuve en mis brazos sufriéndote a ti Tantas cosas que tu me das para hacerme sentir feliz ¿Cómo crees que puedo pagarte con algo tan feliz? Te equivocas las cosas jamás sucedieron así Ella vino inventando una excusa que yo no creí Nunca le regalé una flor, solo fue un café y un adiós Si lo que quiero yo del amor solo encuentro en ti Es tu amiga quien te miente amiga mía Ella cubre tu camino con espinas Es tu amiga y yo jamás la hice mía Enemiga de este amor que nos quema las entrañas Y hace fiestas por mi piel cuando me amas Te equivocas las cosas jamás sucedieron así No me culpes, no tengo la culpa de hacerte sufrir Ella rompe tu corazón con las dudas del desamor Tú vienes llorando en mi encuentro queriendo morir Es tu amiga quien te miente amiga mía Ella cubre tu camino con espinas Es tu amiga y yo jamás la hice mía Enemiga de este amor que nos quema las entrañas Y hace fiestas por mi piel cuando me amas Es tu amiga quien te miente amiga mía Ella cubre tu camino con espinas Es tu amiga y yo jamás la hice mía Es tu amiga quien te miente y con marcada malicia Quiere lo nuestro a romper Te equivocas las cosas jamás sucedieron así Si tú me das todo este amor tan sincero Y no quiero perderlo así porque sí Tu amiga está inventando No le creas Sabes que soy tuyo Te equivocas las cosas jamás sucedieron así Tú eres la mujer que yo quiero No pienses mal de mí Estás equivocada Te equivocas las cosas jamás sucedieron así Analiza bien Cómo puedes pensar que yo Te pagué con algo tan vil Te equivocas las cosas jamás sucedieron así Quiere lo nuestro a romper Es tu amiga y yo jamás la hice mía Música 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 Gracias por ver el video